Permítanme con mucho gusto saludar a mis compañeras, a la queridísima Laura Ceballos, abogada especialista en derecho electoral, y por supuesto a nuestra corresponsal y gran amiga, la queridísima Alina Duarte. La saludamos una vez más, y pues ¿qué les parece que platicamos de ese hecho? Porque la gente está interesada, ¿qué les parece que platicamos de eso? Ustedes dos estuvieron en la marcha ayer, hubo un cúmulo de gente alrededor del presidente López Obrador, Vicente Serrano lo considera un remolino de gente alrededor del presidente López Obrador, imagínese usted, ¿no? Y no ocurrió algo malo, la gente lo cuidó, la gente estuvo detrás de él. Igualmente se han metido personajes a la conferencia de prensa mañanera. Laura, ¿tú qué opinas de este aparente exintegrante de la policía militar que irrumpió la mañanera para quejarse de que lo habían cesado de manera injusta? Guido, hola Toño, ¿cómo estás? Fíjate que es, pues, importante ver que la seguridad no tenga filtraciones porque, pues, obviamente se pone en peligro al presidente, pero de alguna manera, si tú te has dado cuenta también, la persona de la vez pasada, este señor, llegan como exigiendo, es que es el último reducto de justicia al que puedo aspirar porque no han encontrado, a lo mejor algún eco en las autoridades inmediatas ante quienes pueden quejarse. En efecto, sí hay que cuidar al presidente, obviamente, como dice bien Damián, no es nada más necesario, sino indispensable y además, bueno, creo que sí sería terrible una cosa que tuviera tintes de violencia. Sin embargo, hay que entender que el presidente es tan, tan sincero con la gente que ayer, estos remolinos de gente de verdad, mira, hubo un momentito en donde alrededor de la huehuete este famoso, hay una valla de metal muy alta y entonces de pronto iba yo caminando con la doctora Pati Escamilla y con Emiliano y de pronto nos llevó la marea de gente y nos aplastó contra los palos de bambú que llevaba un contingente de Iztapalapa que llevaba matucada. Es que literalmente se siente esos segunditos de angustia en que te van a presión, te van presionando de adelante, de atrás, te empujan, no sabes si te vas a caer. Es un momento de tensión y el presidente, ahí sí que como decían las películas de Pedro Infante, lo aguanta a lo macho, o sea, no solamente no se, no se pandea, no se dobla, sino creo que se nutre de esta energía de la gente, sabe que el pueblo de México le queremos y antes que todo pues le protegemos. En ningún momento me parece que sea buena idea que se meta alguien, así haya sido ex policía, ex lo que sea, para exigirle directamente al presidente, pero sí me parece que llegan a él con esta idea de es tan cercano a mí, es tan pueblo, que él sí me va a escuchar y pues ya hemos visto dos y como dice bien Demian, hay que darle sus cocos, ponerles 40 días de arresto y poner mucha, mucha más seguridad porque hoy es una persona que busca justicia, pero pueden ser unos de estos locos que creen que tienen derecho de acabar con la democracia a su manera que siempre es en el arrebato y en la violencia, ¿no? Aclaración rápidamente, la aclaración hay que hacerla al público consentidor que no tiene idea de más o menos el lenguaje militar, los arrestos en el ámbito militar no es que los metan a la cárcel, es que no salen el fin de semana, están acuartelados de lunes a viernes, de lunes a sábado, y a veces los dejan salir de sábado en la tarde para domingo, entonces un día de arresto es un fin de semana en que no salen, de hecho le llaman el huevo, porque solo comen huevo ahí, ¿no? Entonces, así le llaman. Me parece que ya tenemos de vuelta a Vicente Serrano. Vicente, te vemos y te escuchamos. Gracias, Toño. Nada más para despedir con Demián Duarte. Amor con amor se paga, así que mi querido Demián, para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿en dónde te siguen? Porque la cobertura no se detiene. No, claro que no, de hecho estamos en el Sonora Power a través del YouTube y Demián Duarte periodista en el Facebook y en mi Twitter, aunque casi nadie lo ve el Twitter, pero bueno, es arroba Demián Duarte. Yo aquí les digo algo que es una característica nuestra, tuya también. Nosotros sí vivimos la noticia, a diferencia de otros que están allá encerrados, quién sabe dónde, en sus estudios, sin contacto con la gente. Nosotros vivimos la noticia, es el compromiso que hacemos con nuestros públicos y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Este, al final de cuentas. Así que no se olviden de seguir. Por favor, el Sonora Power, este, que está creciendo, creciendo y creciendo. También ahora ya nos pueden escuchar hasta la radio comercial, ¿tú crees? Este, rompimos el cerco informativo. Así, entonces, estamos en Amor de Hermosillo, 92.3 en Hermosillo FM, pero también si ustedes nos quieren escuchar en cualquier otro lugar, nos pueden escuchar en la plataforma iHeartRadio, que es la plataforma en la que se mueve las estaciones de Grupo Asir. Entonces, todos muy agradecidos con Grupo Asir por su apertura, ¿no? Le abrieron las puertas a este chairo, imagínate. Este, y bueno, eso, eso es un avance en grado superlativo. Definitivamente, querido Demián, como siempre, muchas gracias, viejo. El hombre del, de los sombreros bonitos, que después se los anda prestando a Lili Tegues, pero después les voy a contar. La anécdota de la... No, después les cuento. Ponía mi sombrero, ponía mi sombrero y me tiraba besitos la senadora. Así como a mí. Pero, pero era, también los ponía en Twitter, era así, este, con corazoncitos y toda la cosa, entonces, bueno, ¿no? Este, bueno, yo es todo lo que diría al respecto, porque dicen que los caballeros no tenemos memoria, ¿no? ¡Ay, cabrón! Bueno, mi querido Demián. ¿Qué puedo decir al respecto? ¡Ja, ja, ja! Estamos al pendiente, Demián. Muchas gracias. Cuídate. Gracias. Mi paisano, Demián Duarte, puro Sonora Power, y mi querida Alina.